El poder cree que te puede callar. Pero el poder siempre va a existir. Pero ya que estamos, estaría bueno que este es un programa de fútbol y el más visto de la actualidad, que los jugadores y los técnicos también bajen un poquito las pretensiones económicas. Eso ni hablar, eso ni hablar. ¿Cómo vas a ganar? Como vos decís, un pisero que pone un negocio, que tiene desempleado, que labura... Pero eso pasa en todos los países. No, 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 todo el mundo no. Todo el mundo no, porque son... No seas malo, en Europa también. Pero es otra cosa. Y el día del Real Madrid... No, estás loco, pero el nivel de vida que hay en Londres, lo conocés, no es el nivel de vida que tenemos acá. Bueno, nos tendríamos que haber robado todo el mundo. No, eso estábamos hablando de hoy. Es enloquecedor que un tipo, por trabajar dos horas y no dar nada, porque también el fútbol que te dan en Inglaterra es de primer nivel. O sea, vos cuando vas a ver un musical, vas a Broadway. No vas a Checoslovaquia. ¿Por qué? Porque están los mejores artistas, los que mejores ganan. Entonces, si acá tenemos todos los mejores jugadores, la mejor comida, la mejor soja, el mejor trigo, la mejor estierra y se la vendemos a los ingleses, a los cataríes, qué sé yo, es que estamos vendiendo el país. Esos tipos te van a colonizar. O sea, es un problema profundo y ideológico. ¿Puedo hacer una pregunta, Duca? Y no voy a ser presidente de nada. Duca, no, te juro... Poneme el canal de YouTube mío, la puta madre que lo parió, que me lo robaron esto. Duca, te juro que no es para pincharte lo que voy a preguntar. No, pinchame. No, no, pero te lo anticipo, porque es que te vas a enojar. Si nosotros estamos profundamente en contra de los sueldos irrisorios que cobran hoy en el fútbol argentino, en clubes que son de los socios. Y vos ponés como ejemplo la Premier League, que son sociedades anónimas. ¿Por qué los socios que no tienen un mango para pagarle a los jugadores tienen que seguir pagándole los sueldos? No entiendo lo que me estás preguntando. No, no, encima, para, para, para. No, porque tenés una pregunta de que salís de un lugar ilógico. Te la voy a explicar ahora. No, no, pero para, Duca, te puedo agregar algo, porque tenés encima. La gente hoy que sigue el fútbol paga la cuota social. Si paga el pack fútbol, ya se te fue a un número todavía más elevado, porque encima para contratar pack fútbol necesitas cable y necesitas a su vez también... Voy a buscar mi comida. Internet, no pasa nada. No, no puedo creer que pediste para vos solo. Obvio que pedí para mí solo. ¿Cuánto le sale a un tipo hoy ver fútbol? Pero si vos te fuiste a comer afuera. ¿En todos los aspectos? ¿Él no se fue a comer? No. ¿Y cómo salís tú una hora? Porque me bajó la presión, me fui a tirar al sillón. Amigo, ¿saliste y dijiste me voy a comer o yo? Porque querés que digan, pulo, che, me estoy por morir, eh, y que salme un caos, que me empiece a llamar mi mamá, mi hermana. No, mi mamá no vive. Mi hermana, mi novia. Si me llamas a tu vieja es espectacular. Pará, si me llamas a mi vieja sería una salvación. La verdad, mami, si no sé dónde estás en qué lugar, pero si me llamás y me das 100 lucas verdes más, que llame la gatera que me dejaste, me salvá la vida. ¿Sabés que teníamos ganas de verte, Duca? Andá ahí, andá ahí. No, 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 ahora juego con Gigi Póscar. Escuchá. ¿Qué? Estábamos con ganas de verte, Duca, estábamos comiendo con Diego y íbamos a ver a Duca. Y sí, que ibas a mirar. Mirá, hacerme la pregunta de nuevo que te la voy a contestar, te voy a romper el orto en cuatro partes. Quiero que me rompas el orto. Qué lindo, quiero ver eso. Yo el miércoles en mi canal de YouTube, el Duca, que es el nuevo... Suscríbanse, hijo de puta. Voy a dar una clase, mi primer clase magistral. Y te la voy a explicar a vos porque hablaste de los sueldos de los jugadores. Yo te voy a aplicar la corrupción en el fútbol. Igual el miércoles voy a dar una clase magistral que queda grabada. Vos dijiste, ¿por qué los socios no le pueden pagar a los jugadores? No, digo que los socios hoy están quebrados. En Argentina... ¿Quiénes son los socios? ¿Yo con mi canal de independiente? Y vos, Geto, querrás... ¿Quebrado como ciudadano o quebrado... Por eso me tocó que más atrás también. ¿Cómo es un socio? Económica y emocionalmente están quebrados. ¿Pero como persona ciudadano? Sí. ¿O como hincha independiente? Hincha independiente, socio que paga la cuota, ¿No le pagás el sueldo a tus jugadores? Muy bien. Esa es mi clase magistral. Mirá. ¿Vos tenés carnet de boca? No soy socio. Yo soy socio de Racing. ¿Tenés acá el carnet, no? No lo traje. Muy bien. Vos agarrá el carnet. Si yo hace 50 años que pago, estamos hablando de cientos de miles de dólares. Multiplicálo por 130 mil socios que tiene independiente, son millones de dólares. Volví a hablar, Claudio. Son millones de dólares. Comé y no interrumpas por 5 minutos. Son millones de dólares. Está bueno, es difícil llegar a ese pensamiento. Hay que leer a varios filosos. A nadie. No hay que leer a nadie, muchachos. No. Hay que leer a nadie. Está bien, Florian. Está bueno. Es un trabajo de introspección. Esto es importante porque es una clase magistral que voy a dar un adelanto en el programa El Loco y El Cuardo. Vos aportaste con un montón de gente, vos en Boca, vos en Racing, Flavio en Racing. ¿Qué está diciendo el zurdito este? Vos aportaste con un montón de gente millones de dólares a tu club. ¿A dónde va esa plata? Te voy a contar. Esa plata va. Esa plata va para que los chicos puedan jugar al handball, si tu club tiene handball, para que puedan hacer waterpolo. La época nuestra, los clubes eran así. Para que haya un coro, para que haya un equipo de básquet. Pero gran parte de eso, y te lo digo como presidente, va al fútbol. Se financia con el fútbol eso. Espera, espera, va al fútbol. No te adelantes porque si no, no se entiende la clase. La plata que yo pago de socio de 130 mil hinchas independientes sobre 6 millones de hinchas, va al fútbol. ¿Dónde va específicamente? A las divisiones inferiores. Por algo, la mayoría de los clubes que tienen un campo de deportes, una pensión, docentes, que los sostiene el tipo que aporta, vos, el, yo, yo, porque pagamos nuestra cuota de socio. Ahí nacen y se forjan los jugadores del club. En los balances de los clubes, ¿saben cómo figura el ítem de la venta de jugadores? Ingreso extraordinario. Ingreso extraordinario, perfecto. ¿Por qué en los presupuestos se pone ingreso extraordinario? Porque ese ingreso se llama extraordinario porque el déficit que el club social tiene por sostener con la plata del socio el fútbol y bancar a todas las categorías, incluidos los colegios. River tiene universidad, Independiente tiene colegio, Boca no sé si tiene. ¿Racing tiene algo? Sí. Muy bien, Racing tiene. Primaria y secundaria. Muy bien, entonces el ingreso extraordinario es el que va a equilibrar toda la economía del club. Es igual que un país. ¿Y si no vendés? Esperá, no hay ninguna posibilidad que Boca, Independiente, River y Racing, y tomo a los cinco, no vendan porque son las escuelas más grandes de fútbol en cuanto a la inversión que ponen y agregarle por los buenos comportamientos a Banfield, a Lanús, a Central, por los lugares territoriales que abarcan, a Provincia de Buenos Aires, el interior del país, Vélez, pum, 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 pum. Muy bien, ingreso extraordinario. Y ahí viene la corrupción y el Independiente te lo cuento al pie de la letra. Independiente, educó, formó e invirtió la plata de los socios en un jugador que se llamaba Blanco. Domingo Blanco. Domingo Blanco. Viene un tipo de afuera, se asocia con un dirigente y se lleva, vamos a poner un ítem, 3 millones y medio, ¿les parece bien Blanco? ¿De cuánto es el total? No, no, los 3 palos y medio. O sea, te lo estoy cotizando, el valor. El total del... El valor. 3.5 dólares. Que yo, vos, todos, todos pusimos durante 50 años de nuestra vida para que eso funcione. Y se lleva Blanco Libre. O sea, le acaban de robar a Independiente, que aportó durante 10 años, a Blanco. Un jugador que le dimos novena, octava, séptima, sexta, comida, dormir, educarlo, sexualidad, matemáticas, lo que quieras. Ahí viene la corrupción y el club tiene un agujero. Le acaban de robar... Pero no termina ahí. Porque también se roban a bustos. Otro jugador de Independiente, novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta. En donde los socios pusimos millones de dólares. Muy bien. ¿Y qué hace ese mismo representante que está embrollado con un dirigente? Trae a Verón. Un negocio. ¿Qué dicen? Firmamos por 800 mil dólares, pero son tan pelotudos en este club y tan delincuentes, que mañana le vamos a hacer un juicio por 6 millones y lo van a pagar. ¿Qué hacemos los que pusimos? Ponemos, además de los que votan el socio, viene un pelotudo a pedirte plata para pagar un default. Un defalco. Ya se robaron 10 millones de dólares con eso. ¿Querés que siga? Vamos a llegar a que se robaron 100 millones de dólares. Entonces, todo lo que los socios aportamos para un club, para tener pertenencia, para ver la camiseta, para que mi abuelo esté contento porque me hizo de ese club, para que mi hija se saque selfie, para que tu mujer te rompa los huevos que te ponga la cabeza así y que la dejas por el fútbol, se lo robaron tres vivos. O sea que la corrupción es elemento fundamental del vaciamiento de los clubes de fútbol, salvo en dos, que son River y Boca. ¿Por qué nunca los vaciás? Porque son tan grandes, dan tanta leche, que se pueden robar a Echeverría, o a Echeverry, y aparece más tensuolo. Y se pueden robar al 3, ¿cómo se llama el que se fue el River? Parco. No, no, al de River. ¿Cuál? Se pueden robar a Echeverry. Echeverry y Rollacer en un mismo momento. Y Rollacer en un mismo momento, que vamos a calcular unos 15 millones de dólares y nadie dice nada porque tengo los medios blindados. Entonces, los únicos perjudicados en la historia del fútbol argentino son los socios y dueños de los clubes. Tan es así que ya se hincharon las pelotas de robarte. Los tipos. Pues ya lo descubrimos. Aunque no lo digan en la tele. Entonces, ahora te quieren comprar el club. Se lo quieren quedar para que no los trates de ladrones. ¿Viste cómo es el ladrón? Un día se viste de blanco, guante de blanco y quiere que no... Bueno, ese es el mal del fútbol argentino. La corrupción. Como es la del país. Es sencillo. Ahora, no va a no haber corrupción. Pero había un gran chiste, que yo no me lo voy a acordar, que decían cómo se hace un puente en la Argentina y cómo se hace un puente en Estados Unidos. Y bueno, se quedan con un 50 acá y en Estados Unidos se quedan con un 5. Tenés que minimizar ese daño. Mientras en los clubes, las sociedades dirigentes, periodistas, representantes y corporación mediática, sea una sociedad económica que quiere vaciar los clubes para quedárselos, no tenemos solución. Y eso es muy doloroso. Porque Independiente es una cantera y Velasco. Y te puedo seguir nombrando. Ni hablar de Boca, de River, Racing, ni hablar la cantidad de jugadores que ha sacado en el último período. Bueno, se ve que en Racing, más allá de todo, cuidaron ciertas cuestiones. En Boca yo creo que también se están cuidando ciertas cuestiones. Porque sí, porque si no saben que pierden el club. Ahora, los otros... ¿Vélez? ¿Los chicos de Vélez? ¿Querés que hablemos de los chicos de Vélez históricamente? Entonces, ¿qué te quiero decir? En este país se premia al corrupto. O sea, puede venir un tipo bailando por un sueño y ser presidente Independiente. Por una propaganda publicitaria. Que no es corrupto él. Pero hizo una tapadera. Entonces no tiene solución. No tiene solución. Y los que hacen un programa, Pulmón, así, y muchos otros que están en los canales de alternativos y que dicen las cosas, te van a voltear. Te van a sacar del sistema. Vos fijate que Fantino recién a los 50 y pico de años pudo salir del sistema. A los 50 y pico de años. Y no sabemos si salió. Todavía lo tendrá que decir, demostrar. A los 50 y pico después. Pero antes, ¿qué era? Era sistema 100%. Y entonces, Duca, yo a partir de esto te hacía la pregunta... ¿Vos pensás que Barreto, capitán de Independiente, vale un millón de dólares? ¿Vendió a México? ¿O que hubo tres palos por afuera? Te pregunto. No, no, no. Pará, pará. Con toda esta conclusión que para mí fue... maravillosa. Sí, es lo que es. Te pregunto. Sí. No desde mi imposición, sino desde que vos puedas ser hincha de un club sin tener que estar poniendo guita, guita, guita y que después vengan y te garchen a los 30 años. Sí. ¿Cuál es el motivo por el cual una sociedad anónima no se podría meter en el fútbol si en realidad sostendría un modelo? En mi pensamiento de un tipo de 60 años porque el club es mío. Pero si después te lo esprote. ¿Me dejás de darle una, Duca? Sí. Porque el club es mío, es de los socios. El club es de los socios y el club, si no hubiese corrupción, Independiente funcionó bien toda la vida. Hasta el año 90 que empezó a crecer el pasivo. O sea, 34 años. Que apareció la televisión. ¿Y qué hacía Grondona? Que fue lo que los clubes no tienen que dejar hacer. Recibía la plata de la televisión y ¿qué te decía? No, no se la doy al club porque se la voy a gastar. Se la van a gastar. Entonces el club aparentemente no se la gastaba porque la televisión la tenía Grondona. Y dejó entrar a los intermediarios. Y los intermediarios la demonían jugadores del club. Y Grondona lo usaba políticamente para tener poder la plata era como el papá de tu familia. Si te portás bien te doy, te lo portás bien. Y empezó un... Que terminó en el FIFA Gate muchos años después. Con decenas de presidentes de confederaciones presas. Por evasión, por valijeros. ¿Por qué? Porque el fútbol se convirtió en un negocio mundial. Y como todo fue un negocio mundial. La droga, las armas, el petróleo, el litio, lo que quieras. Hay un grado de corrupción que es enorme. En un país como este, en donde un tipo que no tiene nada con el fútbol se hace millonario y hay 100 casos estafando a su propio club, cagaste. Cagaste. Si no, decime dónde está Banfield. Que no para de sacar pibes. Hace años. Banfield, un club que tendría con los pibes que sacó tendría que ser un club modelo. Y el dueño, ¿qué es lo que hace? El dueño no viene acá porque tiene una pertenencia. El dueño viene para hacer guita. Si hace guita se va a quedar con el club. Y cuando desqueda de hacer guita se va a escapar. Como pasa en todos los clubes del mundo. Hoy igual es... Pero para no pensar... Porque contra eso te digo ¿por qué el Real Madrid nunca se... El más grande club del mundo ¿por qué nunca lo vendieron? Y siempre es ejemplo de administración, de fútbol. O sea, que es un modelo que uno tiene que elegir. Yo para mi club que ya está privatizado. El 70% de los clubes de acá están privatizados. Por eso yo te pregunto. El 70% de los clubes Pará, boludo. Jajá de meter un hijo de puta. No, no, no. El 70% de los clubes en la Argentina están privatizados encubiertos. Encubiertos. ¿Qué significa? El fútbol lo tiene Bragarnic con sus 4 o 5 representantes más importantes. Tiene los técnicos. Que le financian las campañas a los dirigentes para que lleguen a los clubes. ¿Qué cambió Bragarnic en el fútbol? ¿En qué fue inteligente Bragarnic? Cuando todos los representantes querían tener jugadores lo agarró Lerche a Bragarnic el presidente de Colón que después terminó con preso no sé dónde y le dijo no tengas jugadores vos tenés que tener técnicos porque el técnico es el que te trae a todos los jugadores. Entonces ¿qué hizo Bragarnic? Se empezó a apoderar de todos los técnicos de la Argentina y se quedó con el fútbol con la anuencia de la AFA. Grondona no lo hubiese permitido. ¿No sentís que antes los jugadores igual se... Y ojo que Bragarnic no está haciendo nada malo. ¿No sentís que antes los jugadores se comprometían también? Digo Milito por ejemplo ¿a vos te ayudó a que no... ¿Qué Milito? Gabriel. ¿A qué me ayudó? ¿No te ayudó a que no lo pierda? Digo los jugadores no se comprometían. Milito es un crack en ese sentido. Por eso te pregunto. Absolutamente pero es uno en un plantel uno en un plantel uno en un plantel y los otros 40 ¿cómo hacés? Y hace 30 años. Y hace 24 años. ¿Pero por qué no aparecen más esos? Porque el representante es el dueño del fútbol. ¿Por qué no se privatiza? ¿Saben por qué no se privatiza? Porque es mentira esto que hicieron en la AFA de que somos sociedades civiles. No. Si acá viniese un chino con 6 mil millones que no va a pasar porque acá los clubes lo compraron con 40 millones de dólares. Si viniese un chino a comprar un club Bragarnic la AFA Gusnavo López toda esa banda no lo van a dejar entrar nunca porque el fútbol es de ellos. O sea si viene un chino un chino no le va a pagar a los periodistas para que hablen bien de Barco porque no lo necesita porque tiene otra mentalidad porque el dueño del Real Madrid no paga para que hablen bien de Bellinger. Él siempre estuvo a roncer perdón pero no pagan para eso porque tienen una mentalidad de dueños. Los representantes son un fenómeno en el último tiempo más que antes acá eh en Argentina porque lo que hacen es darle soluciones ellos te lo venden de esa forma antes de que exploten a los dirigentes de los clubes entonces te dicen mira vos no tenés un sope yo te voy a ayudar vos poneme este técnico y yo te llevo 3 o 4 jugadores claro pero bueno después vos entrás en un una cosa legal y habla al mismo tiempo con el periodista y le dice mira que yo voy a llevar a este jugador poneme los figuras todos los partidos te arma todo el vivido entonces vos sos presidente de un club por ejemplo agarraste un club de Sarmiento de Junín no sé cualquiera y decís uy boludo yo hago todos los números y no me dan boludo los números necesito comprar jugadores porque agarré el club y se me fueron 15 jugadores tengo que traer a 15 el presupuesto que tengo es esto mis competidores tal porque lo van catar gobernación tal por esto traen jugadores de tanta guita yo me quiero quedar en primera la gente si no te quedas en primera te putea en primera hay más posibilidad de hacer negocio que en la vez si querés llevarlo para un lado más de conveniencia y tenés que caer en estos pibes que te resuelven este tipo de cosas a cambio de bueno favores poneme a este jugador este este va a este ponemelo igual a cambio de poneme a este técnico no y aparte el retorno que le dan a los dirigentes no y el retorno que le dan a los dirigentes este pide que juega bien después lo represento yo porque como va es obvio que se va a terminar quedando con los jugadores bueno él pero entonces Flam más a mi favor o sea lo que estoy diciendo no por querer instalar algo insisto porque sé que Educa me va a matar o sea si ya está en las sociedades anónimas chicos igual acá hay por qué no lo esclarecen acá no van a venir sociedades anónimas de China eso van a venir dos después se van a quedar los clubes ellos van a agarrar un Carlito y le van a decir Tomás agarrá a Banfield y le va a aparecer un testaferro de Macri bueno el ejemplo más claro el grano de Córdoba tiene a Luis Fartime de presidente Luis Fartime trabaja para dos compañías el grano de Córdoba es un club privado con un gerente hay un montón así hay un montón así cuando el Bobo de bueno Moretti te voy a poner un ejemplo mira más cercano Moretti Moretti agarra a San Lorenzo y qué pasa él se quedó sin guita en la campaña entonces él prometía cuenta ahora asume en San Lorenzo y tiene que salir a pagar y cómo paga poniendo un pibe de 26 años en la tercera trayendo 5 refuerzos para la tercera y un jefe de scouting que es Jara que trajo todo para Guayo bueno ahí está o sea vos tenés que salir a devolver los favores de la gente que te puso lo mismo le debe pasar yo ese ejemplo de Artime se lo escuché solamente decir a Duca no tengo por qué no confiar que es verdad Artime que pensás que va a a tener autoridad plena no Artime no puede manejar solo Belgrano una institución como Belgrano de Córdoba sino tiene una estructura atrás que le arme las cosas eso es lo que le quería explicar el otro día y estabas cosméticos antes con Armando Pérez exactamente por qué la nueva estrategia de Macri es poner jugadores presidentes porque el jugador no tiene capacidad para administrar una institución de la magnitud que tienen los clubes en Argentina y de la pasión que hay no tiene nada hay jugadores que siguen pero Riquelmento por ejemplo pero le falta el apoyo político dice Duca creo ¿no? decime que jugadores Verón lo maneja bien a estudiantes Verón no es dirigente de estudiantes fue el presidente de estudiantes y ahora es el vice salió campeón cuando se fue Verón estudiante con otro presidente bien boludo pero hizo una cancha o sea no es solamente salir campeón en estudiantes salió un campeón en cinco presidentes vos querés comparar a Belgrano de Córdoba a la masa societaria con los hinchas que tiene Belgrano de Córdoba o sea estudiante de la plata con Belgrano de Córdoba yo te estoy diciendo Luis Fartime vos dijiste los jugadores no pueden manejar los clubes nombrame otro Riquelme dos nombrame otro y no sé tampoco hay tanto por eso bueno pero ahora viene una masa si no los dejan ahora que están intentando si que los dejan si que los dejan tiene una banca impresionante está bien bueno por eso te estoy diciendo no es raro que juegue la libertad por eso te estoy diciendo por eso te estoy diciendo igual ninguno está solo por eso te estoy diciendo cuál es el plan de Macri que los militos dirijan Independiente y Racing ¿por qué? porque atrás le ponen la estructura porque Palermo se dio cuenta que a Riquelme le hacía peleas se equivocó con Ibarra entonces ahora viene eso como no pueden privatizar afuera porque los clubes por sus estatutos y todo el verso que no quieren te van a empezar a hacer eso y van a estar manejados por jugadores como Luis Fertime como los militos Belloso, Verón Belloso Verón, no sé no sé cómo es Verón Verón es una familia histórica del club respeto eso porque digamos que es un caso excepcional Estudiantes es un club muy familiar donde los jugadores quieren venir vengan de donde vengan Independiente no quiere volver Independiente no quiere volver nadie a Racing alguno a Boca tampoco a Boca tampoco entonces ¿qué te quiero decir? ese modelo que vos decís de sociedades privadas ya está instalado ¿por qué a Boca no quiere volver nadie? ¿quién no volvió? Vanega no dijo chulo Vanega dejate de joder con Vanega no, no, no pero vos me preguntaste ¿quién no volvió? Vanega decís Vanega si a vos te decían hace dos meses Vanega va a venir Boca decía ¿qué va a venir Vanega? ¿dónde está Vanega? no sabíamos ni que existía perdón ¿estabas negociando con Boca o no? por eso pero si a vos en diciembre te decían del año pasado che viene Vanega igual Boca ganó otra cosa para mí Boca lo que ganó Boca no ganó que vuelvan sus ex jugadores Boca ganó no, vincula no existía está jugando en la B de España antes venía Cavani Romero Romero Rojo te estoy hablando de jugadores que son de sus selecciones no gana que vuelvan los suyos pero gana que jugadores de selecciones quieran venir a ponerse la camiseta de Boca a los dirigentes de fútbol lo hicieron grande sus dirigentes honestos y los fundieron sus dirigentes corruptos no hay otra explicación entonces como conclusión ¿por qué seguimos pensando que el hecho de pagar un abono un carnet o una cuota societaria es mejor porque es igual la pasión vos por tu club la vas a tener yo con esto no es que estoy queriendo instalar algo porque gano cero con esto no, no, eso llega generación o sea, eso está cambiando o sea, si vos agarrás un hincha de la generación de Flavio y mi generación pensamos más o menos lo mismo pero ya hay una diferencia pensame un poquito ahora si agarrás uno de Flavio de Racing con uno de 20 piensan o sea, Flavio piensa de una cosa y el de 20 quiere comprar Pochoclo y si empieza el partido no se va de la cola de Pochoclo dice no, me compro Pochoclo me pierdo 10 minutos no pasa nada yo en la historia de mi vida vi a la gente en la historia de mi vida vi a la gente de Boca irse antes de una cancha en la historia de mi vida y ahora sistemáticamente los ricos de los palcos cuando faltan 15 minutos tiene que ver con que no es gente que antes antes iba a la cancha gente que hoy no va y viceversa hay gente nueva en la cancha es verdad que entra gente del entretiempo y entra con la Coca-Cola la Poch como los partidos de Vázquez en la NBA como los norteamericanos pero entran los 6 minutos no, no tiene que ver se quedan haciendo la cola en el entretiempo no tienen nada que ver con la con el folclore la idiosincrasia del hincha de fútbol argentino o sea porque te fueron a educar tanto te cagaron a palo en la cancha que ya ni las hinchadas quieren pelear tanto los cagaron a palo en la cancha antes que empiece el partido tantas fueron las persecuciones y vos las viviste como hinchas que ya está ya cuando llegas a una edad no dice y los pibes nuevos no vivieron eso entonces no tienen igual tienen otra no se revelan no tienen conectan diferente nosotros lo único que teníamos era ir a la cancha bueno hoy un pibe va a la cancha y en el medio puede chamullarse una mina sí ver only fans abrir tinta chamullarse una mina abrir whatsapp y estar hablando con un amigo que está viviendo en Groelandia y le está comentando que cómo está jugando el 4 vos tenías que estar viéndolo al 4 independiente cautelucho bueno para que lo aplaudan puede estar viendo twitter comentando en twitter subiendo una foto de instagram puede estar peleándose con con su mejor amigo peleándose con la mujer boludo antes era eso pero agregale algo más Flavio y vos lo viviste en carne propia porque vos hacías uso del club hoy los pibes casi no saben la historia del club casi no la saben boludo sí es verdad casi no la saben es verdad y no saben de fútbol y los clubes cada vez te lo cierran mal o querés ir a bañarte a la ducha pero es lógico que sepa menos si te voy a decir algo que es básico es que este que está en la cancha y no está viendo el partido porque está haciendo otras cosas está trabajando con el teléfono sí sabés Duca que te quiero contar yo iba a la cancha tenías que ver el partido si no te iba qué ibas a hacer exacto no tenía que ver la tercera tenías que ver la tercera la reserva aparte para empezar yo sabía todos los jugadores de todo el fútbol argentino yo siento escucho ahora escucho por la tele que pasan digis digis yo lo primero que miraba lo primero que miraba cuando entraba por la boca de acceso a la cancha era cuánta gente había en la tribuna visitante antes que nada o sea cuando ves por primera vez la cancha yo miraba a ver cómo estaba la visitante escuchame hoy en día es una educación escuchate esto hay tiktoks que se están viralizando de tipos que van con 8 mil pesos en la mano esto pasa en la puerta lo vi el otro día en la cancha de Racing y dicen al que me conteste bien la pregunta le doy estos 8 mil pesos y no es que pregunta quién fue el goleador del tricampeonato de Racing que fue Yamil Cimes preguntan en qué año se inauguró el estadio presidente Perón que debería ser obligatorio que sepas en qué año se inauguró tu cancha si sos hincha de tu club cuando yo era chico me mataste el 50% te la contestaba bien por eso entonces te dicen me mataste el 50% de los que iban a la cancha tenían mucho más conocimiento que los que van ahora a la cancha pero ¿sabes por qué? porque hoy es mucho más fácil obtener la información entonces como es mucho más fácil obtener la información no te calentás por saberlo ¿se entiende? hoy yo quiero hoy ¿para qué quiero saber? ¿para qué necesito saber quién fue el goleador? pero ¿cómo construís una historia mejor a futuro si no sabés la anterior? ¿de qué te sirve a vos? te podría contestar yo saber que Yamil Simes es el goleador del Tricompleo de Racing si yo lo puedo obtener en un segundo hay algo más profundo pero ¿cómo hacés para hacer una historia mejor si no sabés la anterior? algo en mi cabeza si yo lo puedo buscar en un segundo ese es el razonamiento ¿pero vos estás de acuerdo con eso? no, no estoy de acuerdo pero sucede hay algo mucho peor entonces no me expliques más lo que hizo San Martín ¿sabés por qué el suelo? todos los clubes argentinos dentro de 5 a 7 años van a ser privados oficialmente privados porque el cambio de época empezando por inferiores no, eso ya está pero si fue escuchame si fue el idiota de Marconi su primer acto de gobierno en Independiente fue tratar de privatizar a los inferiores con Zanetti lo vistió a Zanetti Independiente fue con el representante de Rolfi Montenegro Nieto y le ofreció al mismo compañero de comisión directiva es privatizar darle un 7% a Zanetti que trabaja para los chinos ¿por qué te crees que lo echaron a patadas en el culo? lo que pasa es que los periodistas lo blindan porque es del medio pero así todo pero se entera la gente y lo rajan lo echan ni hablar del manotea del manotea gate entonces ¿qué te quiero decir? lo que están buscando todos los que están buscando entrar a los clubes los vivíngan de propio entran para encontrar un negocio el que sea desde la red de las canchas de básquet de conseguir el que te contrata a lo que sea vos sabés que fui uno de los tipos más descalificados por ir en contra de la corporación en mi momento cocaino mano loco ladrón corrupto hijo de puta se gasta la plata y podría seguir y podría seguir con la mano de duda ahora si yo agarro cualquiera de los descalificadores y le digo ¿me puede decir exactamente el pasivo que yo recibí cuando tomé independiente? no tienen la menor idea ¿de cuánto era educante? no tienen la menor idea no, no, no te lo voy a decir que lo vayan a estudiar porque si no está un pibito que tenés en tu canal se cree que puede hablar de independiente conmigo entonces lo que te quiero decir lo que te quiero decir si no sabés o sea si yo agarro un hincha de independiente de los 6 millones y me dice exactamente porque a mí me decían la plata de Forlán se robó ¿en cuánto se vendeó Forlán? no hay uno que te lo pueda decir no hay uno que te lo pueda decir porque no lo saben si yo te pregunto y si querés se lo convoca ¿cuántas fueron todas las negociaciones que hizo el Villarreal Macri? ¿quién las hizo? ¿cuál fue el representante? Gamarnik ¿cómo? Gamarnik Gamarnik ¿con qué? Gamarnik bueno entonces acá hablan todos pero nadie estudia sabe se dedica por eso yo privilegio verlos a ustedes porque cuando cada uno habla veo que dicen cosas que periodistas que tienen 30 años en el medio no las saben tanto es así que el señor Esteban Viniolo en el partido de ayer le pregunta a Gunabo López ¿esta es la cuarta fecha? ¿no? listo basta pago el televisor y me voy a mi casa si un tipo gana 15 mil dólares por mes para relatar un partido por semana el más importante le pregunta al conductor ¿en qué fecha estamos jugando? y se equivoca listo cuando la que viene es la de los clásicos y sabe hasta un nene de 5 años que es la séptima ¿sabés con qué arrancó Viñolo? perdón ¿eh? ¿sabés con qué arrancó? ¿que yo discuta con esos tipos? arrancó diciendo arrancó diciendo que es algo que yo me jacto de decirlo siempre que es el tema de los campos de juego Viñolo arrancó la transmisión diciendo qué bueno el estado del campo de juego de Lanús hijo de era lo peor de todo el estadio era lo peor de todo el estadio y lo segundo que dijo fue Lanús llenó la cancha para que le lleven más empanaditas vos trajiste la Premier League porque está cansado de que lo odien hay dos cosas para que le tragan empanaditas le den cafecito bueno y eso ¿sabés lo que hace? está cansado de que lo odien de verdad hace que después los que opinamos distinto te avengan y te amenacen de muerte dos veces por Instagram en un día por decir que la cancha estaba semi vacía pero Lanús nunca llenó la cancha para y que además le tenían que dar esa parcialidad boca yo lo digo con conocimiento la única vez que Lanús completó fue la despedida de San después Lanús nunca llenó toda su cancha jamás bueno en dispi en dispi en internacional contra la final de la Libertadores contra el gremio había gente de gremio toda su cancha entera Lanús no la llenó ni la puede llenar porque no tiene 45 mil hinchas en ispien internacional pero no tiene nada de malo esto es una realidad no es una realidad pero en ispien internacional y habla bien de Lanús que ahora tenga 45 mil hinchas cuando yo era chico Lanús tenía 8 mil Lanús creció de manera 10 mil, 15 mil Lanús creció de manera indiscriminada antes de Lanús y de River de Lanús y de Boca de Lanús y de Independiente tuvo dirigente de Lanús de Racing tuvo dirigente Lanús creció muchísimo Lanús Lanús durante muchos años tuvo dirigente que no eran corruptos entonces el club hizo así para arriba Lanús creció mucho más como club que como fútbol o sea es desproporcionado lo que creció Lanús con lo que creció como fútbol Lanús creció mucho más que incluso el fútbol que creció un montón y debe tener colegio y debe tener colegio y debe tener escuela Lanús creció en todos los ámbitos tiene un estadio que es más grande que Lanús entonces eso porque se lo voy a regalar y no tiene nada de malo porque está bien porque ponga la plata ¿me entendés lo que te digo? sí, pero el concepto no digo que no esté pasada porque le voy a regalar un tipo algo que tiene 100 años de vida porque ese mismo tipo en vez de querer comprar Boca no funda un club con toda la guita que tiene a ver cómo le va porque no bueno yo no le puedo vender la marca independiente a nadie porque no la puedo no tiene precio para mí la marca independiente porque forma parte de mi vida igual que la de somos 6 millones ponele que 5 millones no quieren privatizarlo forma parte ¿cuánto vale tu mamá? ¿cuánto vale tu papá? esas cosas no tienen precios ponerle precio independiente para que venga a llevárselo un catarí que lo quiere usar como lavadero de guita de las armas que le vende al jamás etcétera no me interesa porque ese club fue fundado con la idiosincrasia de 4 muchachos que dijeron vamos a armar un club de fútbol y durante 100 años construyeron una marca que en el mundo supo ser número 1 igual después hay cosas ¿te la voy a regalar? después hay cosas que no tienen una explicación si vos me preguntas Flavio ¿por qué vos no querés que privaticen los clubes? no tiene una explicación son cosas que te pasan por adentro es que yo tampoco quiero pero ya están meando cuando vos no estás con tu novia se la agarche otro pará 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 vamos a hablar en serio mirá la boluda que te voy a decir a vos que te molestaría no 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 vamos a hablar en serio a vos que te molestaría supongamos que vos pará escuchando a mí escuchá este ejemplo que te voy a poner escuchá este ejemplo que te voy a preguntar si a vos tu novia pará escuchá estamos jugando un juego me encanta jugar si a vos tu novia te sigue tratando bien como te trata siguen compartiendo cosas como comparten y ahora se está agarchando a otro y seguro pará 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 te lo estoy preguntando en serio ¿sabés qué te cambia? que es una cuestión cultural no no quiero en mi novia quiero cogérmela yo bueno esto es lo mismo tu club es mi club quiero yo tener injerencia y elegir yo quien lo maneja no que venga otro y me lo compre pero los tipos que lo manejan tienen que ver con lo cultural pero entendemos que indirectamente para mí independiente eso es lo que me pasó a mí no quiere decir que todos tengamos que ser igual para mí independiente siempre fue más importante que cualquier novio y cualquier novia siempre no tengo ese problema siempre independiente fue lo más importante en mi vida entonces yo no voy a entregar pero es cultural pero si lo quieren vender los tipos que lo manejan es una cuestión cultural porque tiene que ver con eso es una cuestión cultural a vos puede venir uno y decirte no boludo pero el mundo cambió ¿qué tiene de malo que vos estés con esa chica y ella esté a vos que te preocupa y vos le vas a decir no motro yo no yo igual creo en la monogamia pero bueno está bien pero es un ejemplo coincido pero coincido con tu ejemplo es una cuestión cultural ya todo se fue modificando en Argentina los clubes son de los socios cuestión cultural no tenemos por qué buscarle una cuestión no 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 son de los socios y te voy a dar un ejemplo con Boki y Rubio que cuando vienen y te dicen los chin que se preocupen los chinos igual mientras tanto te voy a dar una así como los chinos tendrán su cuestión cultural también en que les gusta trabajar algo que no podemos entender bueno son cuestiones culturales te voy a dar un ejemplo ¿sabes por qué no pudieron privatizar todavía River y Boca? River más o menos porque lo están haciendo de a poquito lo están haciendo de a poquito hasta que la tengan toda adentro y no lo puedan desprivatizar ¿sabes por qué todavía no lo pudieron hacer? porque a los borrachos de Tablón no los pudieron comprar entonces los echaron y a la 12 no la pudieron comprar el día que puedan comprar a la 12 y a los borrachos de Tablón se privatiza el otro día al borracho de Tablón los echaron porque no hay 2.000 tipos que tengan derecho a admisión hay 400 a los otros no los dejan entrar los identifican y los van y a la 12 todavía no la pudieron comprar porque para Macri lo más fácil que había era comprar a la 12 si Macri compra todo lo que quiere pero a la 12 no te va a entregar boca ni con Macri ni con Riquelme ni con nadie ahora las otras hinchadas ¿querés que te digan todas las que están compradas? podemos tener un problema pero si querés te las digo te las nombro compradas que tienen un precio y las compran y esos clubes los están privatizando esos clubes los están privatizando vos ahí estás hablando todas las hinchadas todas las barras están compradas yo creo que la de Boca y la de River no yo creo que todas yo creo que la de Boca y no y reciben plata están compradas yo creo que la de Boca y la de River no como la de River no si uno tiene más hinchadas no lo dejan entrar la de River pero entonces no está comprada si no la dejan entrar si estuviese comprada la dejan entrar igual me pregunto pero no está ni nada no está ni comprada ni revelada está fuera no obvio está fuera del club desde el desconocimiento que me la sacaron yo creo que ninguna hinchada se revela Duca todas las hinchadas son oficialistas no no ahora las hinchadas también sacan dinero de los clubes pero son oficialistas Duca no 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 pero son oficialistas son de lo a ver arreglan con la dirigencia de turno yo creo no no yo creo que Riquelme las quiso comprar y no pudo bueno igual estaban enemistados Riquelme perdón Macri pero cuando fue la despedida de Riquelme le cantaban a favor Macri la quiso comprar y no pudo no no después lo que cantan dentro de la cancha es otra cosa es un negocio es un negocio no lo digo mal igual no yo te digo de política yo creo que Macri intentó comprar a la 12 y no pudo y River como no puede comprar a los borrachos del tablón lo sacó lo que pasa es que es más difícil sacar para mí River no es que quiere comprar a los borrachos del tablón yo te voy a sacar no directamente lo sacó no les interesa los desprecia claro no lo no lo pero esa es una linda discusión esa es una discusión yo creo que a la 12 aunque no lo quieran como parte no lo podrían sacar ni Riquelme ni Macri o sea si Riquelme un día dice no quiero más a la 12 no puede saca no vaya más a la cancha a la 12 en boca no puede no pero no pero ahí es probable que lo maten entonces si no pero digo River no es que lo compara equivocé mi palabra no es que lo compraron hacen alianzas si una vez que ganó no olvídate de Riquelme Macri las barras de los clubes hacen alianza con los presidentes de los clubes son sociedades vos me haces esto yo te contralo esto yo no te armo quilombo pero poneme aquella porque nos vamos de viaje y somos 20 yo la conversación empecé con Boca y River yo creo que ni Boca ni River hoy tienen negocios con los dirigentes ¿cómo? las barras yo creo que ni las barras que te paguen los micro para cosas es un orden establecido dentro del club Flavio hay negocio Duca manejar tal puesto no te queda con la gastronomía yo no creo que Riquelme tenga que ver con ningún puesto de nada pero no es Riquelme es Boca es River es Racing no la depone Riquelme es parte del corpo ¿qué negocio crees que manejan los borrachos del tablón hoy? hoy nada no existe ¿y vos crees que las 12 sí? sí obvio ¿dentro del estadio? dentro y fuera ¿te puedo contar algo que vi en Racing? pero pará pará pero por ahí no lo estoy diciendo como algo malo hace poco fue la final de la Copa no lo han establecido yo creo que adentro del estadio no manejan nada hay un negocio con los turistas yo creo que adentro del estadio es donde más fuertes son pero no por manejan lo que se les canta la bola hay mucho negocio con los turistas a eso fuera del estadio y después lo meten no 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 yo te hablo de un negocio que se ve de adentro hacia afuera escuchá lo que te digo Duca en Racing turistas con el ingreso al palco van recorren el campo de juego van al recinto de honor le hacen una guía turística una persona que les explica les habla del club y después los acomodan en el palco que les cobran por eso sí no voy a decir en qué hotel no voy a decir en qué hotel pará pero esa plata va para el club no voy a decir en qué hotel pero está bien pero si va para el club qué carajo me importa por mí que le sacan un polaco a mí uno de la barra me vendía un juego en 26 millones de dólares ¿cómo no lo voy a vender? Duca yo te voy a decir una cosa si yo soy el presidente de Racing de Boca de Sacachipa y viene la barra y me dice che tengo un muchacho que vende gomine le compro lo gomine a lo de la barra no no eso no no te lo estoy diciendo salvo que lo gomine me lo venda 100 veces más caro yo voy a tener un problema con un tipo por gomine yo no te hablo de ese el puesto de Pancho es como que tengas un problema por traer al 9 de Qatar no me expresé bien no pero ahí sí porque eso es un negociado no me expresé bien si vos me venís y me decís yo te voy a vender gomine y me lo vendés más caro que todo y los gomine no andan estás proponiendo un negociado si vos me venís y me decís tenés que poner al 9 de Qatar en Boca que el 9 de Qatar en ese momento que el 9 de Boca hoy mañana es siempre que en ese momento y ahora hoy mañana se debería negociar el 9 de Qatar en Boca tenés que negociar porque gane cosas pero además se dan cuenta que los socios acá están uno en un décimo quinto plano porque tienen van a estar en un décimo quinto pero pará entonces vos me acabás de dar la respuesta a toda la conclusión de esta masterclass que dice 6, 5, 7 años está todo vendido y bueno entonces y entonces ¿para qué seguís yendo a votar? ¿para qué Boca es una batalla ideológica la ideología cuando fueron a votar a Doman pará te hago esta pregunta cuando la foca de Inevidente fue a votar a Doman vos pensás que votó un club de socios o una sociedad anónima no, no, decime no es así ¿qué pensás? los socios pensaron los socios pensaron que votaron un club de socios claro pudo haberse una estafa vos dijiste hablaste de tercera persona lo engañaron a vos no te engañaron vos sabías lo que iban a votar está bien a él le pregunté ¿vos qué pensás? no, no yo creo que el socio que lo llevaron a votar genérico genérico el que no está metido en la política de un club que no está dentro no me digas fueron a sacar a los Moyano porque si no trataba a la gente de boluda y pero eso es lo que yo eso es lo que cree entonces que se jodan bueno pero no eso es lo que dista del periodismo no votaron a Doman no hubo una corporación que estuvo tres meses diciéndote que Doman era Dios y hablaban cadena nacional es lo mismo que Milley ¿en qué momento fueron las elecciones en Independiente? un año más tarde de lo que deberían haber sido en octubre de hace de 2022 el loco y el cuerdo recién tenía 10, 15 programas y todavía no te habían escuchado a vos del todo no está bien hoy no ganan las elecciones tan fáciles exactamente eso apunto o te tienen que comprar no no por eso si estoy vivo y vos tenés que estar adentro de él por eso si estoy vivo voy a participar activamente les aviso a los 2.000 ahí mirando no no hay más ojo eh 13.000 a ver claro 13.000 ah bueno entonces si a las 2.23 13.000 13.000 es como que llevo un avión ahí si a las 2.23 si a las 2.23 hay 13.000 personas mirando deben haber entre 600 y 700 ya no vieron 150.000 personas te quiero comunicar que en la próxima elección voy a trabajar activamente para la elección de independiente sin invitado porque es la última elección de independiente entonces yo voy a trabajar activamente voy a vender cara vas a participar no 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 si voy a participar activamente activamente de tu rol de comunicador desde lo que no no mucho más ah tenés ganas de participar activamente porque es el último yo nunca pensé que iba a financiar una campaña de un presidente de independiente si pero tenés que poner más para poder gracias a financiar la de Duca o sea como vas como estás poniendo hasta ahora no llegamos ni a buscar el chizuplete vamos a poner más no no yo voy a trabajar no me distraje voy a trabajar activamente para el último eslabón de pasar a la privatización no se logre ok por ahí se logra y perdí igual si sos presidente yo quiero que me ensobres igual si sos presidente yo quiero que me ensobres antes de ser presidente no él pagaba en especies ahora bien ahora bien cuántos hinchas y sos independiente están dispuestos de acuerdo a lo que vos decís que sos acertado en lo que decís aquí independiente deje de ser un club puede ser que la mayoría quiere que sea privado de hecho cuando hay juegos de luces y ponen música ante los partidos la gente está contenta eso pasó hasta en el mundial prepárate mañana Duca prepárate mañana y con lo que dijiste no pero es activamente trabajar mañana todos los tipos es Duca no lo primero que voy a hacer es impedir a los que no tienen que ser por ejemplo pará si hay en la AFA capítulo 2 si hay en la AFA si hay en la AFA gente que está trabajando para ser presidente independiente en contra de independientes cagaron esos esos son los primeros que voy a denunciar ¿sos consciente que mañana te empiezan a operar? porque mañana te van a decir Duca relanzó su campaña no voy a decir una cosa no voy a decir nada soy reo yo te digo lo que van a parar te voy a decir algo Jero lo único que pueden hacer escuchame a mí porque vos le estás haciendo mucha pregunta a vos yo te voy a decir a vos no me importa lo que diga Duca ni lo voy a mirar el próximo gobierno que tenga independiente sí o sí sí o sí va a ser avalado por André Ducatensegler si no no llega a ser gobierno absolutamente ¿y quieren que les dé una primicia? ¿está mal lo que digo? ¿quieren que te dé una primicia? no, no le voy a dar la primicia no tiene que ver conmigo no, no, no quién iba a ser el próximo presidente pero no lo voy a decir todavía yo lo sé no creo ¿con qué letra empieza? no, va a ser un pibe linchada ¿quién lo va a elegir, Duca? ¿Aguero? no un extenista Agüero va a tratar porque trabaja para un extenista no, ese llevó a Messi al PSG no, ese no pará, no dijo que no, eh ojo ¿Gaudio? qué mal que la estoy pasando eso dijo él perdón, eh me quedé, me voy a ¿quién va a ser el próximo presidente? igual pará te puedo decir algo, Duca con todo el dolor si a estos pibes les va bien van a reelegir a mí no me molesta que a estos pibes les vaya bien no, está bien estos pibes salvaron a Independiente del segundo descenso y lo echaron a Marconi que nos mandaba al descenso está bien, estos pibes también lo hundieron sí, sí, sí pero está bien pero yo respeto al que lo salva mirá, no respeto a Cantero pero lo crearon el problema pero hace años lo crearon son parte de la creación absolutamente pero yo tengo que vivir en presente dame bola yo te voy a poner el próximo presidente de Independiente y van a estar todos contentos yo sé que a vos los cancheros te dan más asco que los turbios yo te entiendo porque a mí me pasa lo mismo sí, sí pero que no te hagan creer que esto es lo bueno no, a mí pero lo bueno no hay nadie Flavio mirá que esto no quiere en la Independiente como lo crees vos Flavio, para, para, para esto no quiere en la Independiente como lo crees vos Flavio, te quiero decir algo estos hicieron una coleta para pagar una estafa bueno o sea, Verón es como si nosotros tres los que estamos sentados en silla decidimos llevarlo a Jero y ponele vamos a llevarlo a Jero a la mejor corporación del mundo a relatar cuánto vale un millón de dólares está bien la BBC de Londres la BBC de Jero contento y nosotros decimos pará, pará, pará secta deportiva pará, pará, pará vamos a firmar por seis no nos van a pagar y le hacemos un juicio Duca, sos muy generoso diciendo que esta gente salvó a Independiente del descenso esta gente lo puso Independiente ¿Querés decir que lo salvé yo? no ah, pensé que lo sabía decir que lo salvé yo bueno, en parte no sé lo salvó el que operó en la AFA